¡Suscríbete al canal! Así como del Estudio de Ópera de Bellas Artes, EOVA, las transmisiones en vivo desde el Metropolitan de Nueva York son parte también del proyecto. En el vestíbulo del Teatro del Bicentenario, La Noche del Viernes, Arturo Joel Padilla Córdoba, titular del Forum Cultural, Jaime Ruiz Lóvera, director del Teatro, José Octavio Sosa, coordinador ejecutivo de EOVA, Ramón Sey, director de orquesta, y la soprano Letizia de Altamirano presentaron estas actividades de acercamiento a la ópera, que iniciarán el próximo sábado 10 de noviembre. Ad Choices Advertising Real Invented by The Arts a las 7 de la tarde de ese día, en el Teatro del Bicentenario, una gala con Ramón Vargas, en el marco de celebración por sus 35 años de carrera artística, abrirá los eventos. El mundialmente reconocido tenor mexicano estará acompañado por la soprano Letizia de Altamirano y la Camerata de Coahuila, bajo la batuta de Ramón Sey. Esta será la cuarta ocasión en que Ramón Vargas se presente en este teatro, después de estelarizar tres óperas. El programa que interpretará esta vez estará integrado por áreas y duetos de las óperas Don Giovanni, de Wolfgangama de Mozart, Lucía Dilanmermoor, de Gaetano Donizetti, y Rigoletto, de Giuseppe Verdi. Ramón Sey explicó que este concierto se distinguirá por reunir algunas de las piezas más emblemáticas del belcanto de estos compositores. Realmente, el programa no va a ser una mezcla de una cosa y otra, sino un programa muy orgánico. Además, el director coahuilense compartió su alegría al ser la primera batuta en dirigir a Ramón Vargas en el Palacio de Bellas Artes. Por su parte, Letizia de Altamirano, sobrina de Ramón Vargas, comentó que para esta gala cantará áreas y duetos de la obra Lucía Dilanmermoor, porque es una de las óperas más importantes en las carreras de ambos cantantes. Quisimos hacer este bloque de Lucia, porque realmente es música maravillosa y, sí, dándole un enfoque belcantista, pues fue en este repertorio donde el tenor hizo carrera, explicó la soprano mexicana. Además de homenajear al tenor, este recital se realiza como parte de los festejos por el 50 aniversario de la Universidad de la Salle Bajío, anunció Ruiz Lovera. Debuta Diva en México La aclamada soprano búlgara interpretará las áreas más representativas de las óperas del compositor francés Jules Masseney del italiano Giacomo Puccini, y estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección del venezolano suizo Domingo Garcián Doyan, su esposo. Sin duda, este será uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en León. Para cerrar noviembre, los cantantes beneficiarios del Estudio de Ópera de Bellas Artes, EOVA, proyecto que Ramón Vargas ayudó a crear en 2014 para impulsar el talento joven mexicano, debutarán en León con un concierto de gala el viernes 30, a las 8 de la noche. Un recital para celebrar los primeros 40 años de la Universidad Iberoamericana en León. Finalmente, las transmisiones en tiempo real desde el Metropolitan Opera de Nueva York, en el Auditorio Mateo Herrera, los sábados a las 11.55 de la mañana, completan el programa Disfrutemos la Ópera. La primera parte de esta temporada 2018-2019 del MET está integrada por los títulos Sansón y Dalila, de Camille Saint-Sainz, el 20 de octubre, la fanciulla del West, de Puccini, y Marnie, de Nicomulli, el 10 de noviembre, y la traviata, de Verdi, el 15 de diciembre. Entre las estrellas que protagonizan estas producciones, destacan Ana Nitreco, Elina Garantxa, Roberto Alaña, Joe Unas Kaufman, Diana Dambau y Juan Diego Flores. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.